...bueno amigos, hemos dejado lo último de Territorio Jerez... ...y lo último en este caso es lo último, lo mejor y lo más exclusivo... ...vamos a hablar de la colección de vinos Bors... ...como os decía al inicio, esa colección que se denomina... ...Vinum Optimum Rare Signatum... ...o también en inglés, Very Old Rare Cherries... ...y que va a otorgar el Consejo Regulador a vinos de Jerez... ...con una vejez promediada superior a los 30 años de envejecimiento... ...ya recordamos anteriormente cómo es el sistema de criadera y solera... ...y cómo vamos consiguiendo ese envejecimiento... ...poco a poco, año tras año y con el paso de las décadas... ...aquí en nuestra bodega de Mora tenemos la mayor colección de vinos viejos... ...del marco de Jerez, tenemos aproximadamente 26 soleras de vinos viejos... ...parte de ella de la colección original de la familia Osborne... ...y también otras partes que se han ido incorporando... ...de otras familias bodegueras del marco de Jerez... ...de nombres tan importantes como Domecq, Blázquez o Bobadilla... ...algunos de estos vinos son realmente joyas enológicas... ...porque su producción es muy limitada... ...muy limitada y también porque son vinos con un envejecimiento... ...histórico, de años, de siglos... ...vamos a encontrar que nuestra referencia más antigua en esta bodega... ...es la de la solera del palo cortado Capuchino... ...que data de 1790... ...y que fue creado en su origen por las bodegas de don Agustín Blázquez... ...que posteriormente pasaron a manos de bodegas Domecq... ...y que finalmente hoy están aquí dentro de la que es la colección... ...de Bors y Rare Cherry del Grupo Osborne... ...esta solera puede ser probablemente... ...la solera en activo más antigua del marco... ...como decía, data de 1790... ...y es un maravilloso palo cortado... ...dentro de estas joyas también vamos a encontrar... ...otras tan interesantes como puede ser... ...el Amontillado 51 Primera... ...esta es una solera extraordinaria que data de 1830... ...de la que se producen actualmente 600 litros de vino al año... ...y que realmente pues es una joya... ...originalmente procedente de la casa Domecq... ...y que actualmente forma parte de la colección de vinos de Osborne... ...y luego por otro lado pues por supuesto... ...tenemos joyas de la colección Rare Cherry... ...de la familia Osborne... ...como es este caso que es la solera del BC200... ...que es una solera que data de 1860... ...que fue creada para el Zar Nicolás II de Rusia... ...y que es sin duda pues una auténtica maravilla... ...probaremos y hablaremos sobre este vino concretamente... ...otro de esas maravillas... ...pues podría ser la solera del Amontillado Aos... ...que da nombre a Antonio Osborne Solera... ...y que realmente pues también es otra de esas joyas... ...que forman parte del universo de los vinos Bors... ...porque el universo de los vinos Bors... ...ha captado la atención de los críticos... ...de los cocineros, de los sommeliers... ...y por supuesto del público... ...bueno porque realmente son... ...la capa más alta ¿no?... ...es el tope de la pirámide... ...y las bodegas actualmente del marco... ...están haciendo una apuesta decidida... ...por prestigiar los vinos de Jerez... ...y trabajar con esos vinos que son más complejos... ...de producciones más limitadas... ...y que bueno pues que tienen un recorrido histórico... ...realmente interesante... ...y tienen mucho que aportar... ...a los consumidores finales... ...nosotros tenemos esta maravillosa presentación... ...que estáis viendo... ...que bueno pues ha recibido premios... ...a nivel nacional e internacional... ...tanto por su envase... ...como por supuesto que es lo importante... ...como por su contenido... ...nosotros en este caso... ...vamos a catar... ...hoy dos... ...de esos vinos de la colección... ...amplia colección... ...de vinos viejos... ...y Rares y Riri de Osborne... ...y como os decía vamos a catar... ...pues el que se ha convertido... ...en uno de los vinos de referencia... ...para casi todos los amantes del vino de Jerez... ...y en este caso es... ...un palo cortado... ...maravilloso... ...palo cortado... ...capuchino... ...bueno pues... ...vamos a ver... ...el color ¿no?... ...en primer lugar de este vino... ...vemos que es un color... ...caoba... ...ambarino... ...con algunos reflejos ligeramente... ...bueno pues... ...dorados... ...interesante... ...un vino limpio... ...y con mucha luz en su interior... ...lo que nos va a decir... ...es que es un vino que está en perfecto estado de revista... ...es una solera que se encuentra en perfecto estado de revista... ...aquí en la bodega de Mora... ...por supuesto... ...piernas largas... ...y muy pronunciadas... ...estamos hablando de un vino con una graduación... ...sobre 20 grados de graduación alcohólica... ...que los consigue por concentración... ...eh... ...hablemos que este... ...palo cortado capuchino... ...se elabora a partir de uva palomino 100%... ...procedente del pago de Macharnudo... ...que es un pago de interior... ...y bueno vamos a encontrar un vino pues... ...vamos con 0 gramos de azúcar por litro... ...es un vino seco, punzante... ...vamos a ir a la olfativa... ...porque la verdad... ...extraordinario... ...buah... ...es un auténtico placer ¿no?... ...no hay que ser un experto en vinos... ...y mucho menos en vino de Jerez... ...para saber que tienes una auténtica... ...joya... ...una auténtica maravilla... ...vino incunable ¿no?... ...y lo que vamos a notar... ...o lo que yo primero percibo pues... ...maderas muy envejecidas ¿no?... ...esos recuerdos a... ...cuando abres un cajón antiguo... ...y te da ese aroma a madera... ...también vamos a encontrar algunas notas... ...glicéricas ¿no?... ...yo recuerdo pues... ...algunas notas de... ...que me recuerdan un poco a... ...a cera ¿no?... ...también voy a encontrar un poco de... ...siempre me dan sensaciones de... ...de piel... ...de piel de naranja... ...de piel de cítrico... ...y bueno pues... ...es más que evidente que tiene alcohol en evaporación... ...por ese volumen... ...aunque no especialmente pronunciado... ...y en boca... ...vamos a probarlo... ...vamos a notar... ...como rápidamente... ...el paladar... ...inunda ¿no?... ...de sabor... ...se inunda de sabor... ...como rápidamente... ...empieza... ...empieza a hacerse nos la boca agua ¿no?... ...esa es la parte que está vinculada... ...podríamos decir un poco con el umami ¿no?... ...encontramos... ...notas de madera... ...persistencia... ...son vinos muy persistentes... ...es rico, es ágil... ...es... ...también... ...va directamente... ...en estos vinos... ...como los palos cortados... ...hay que tener cierta experiencia... ...para llegar a apreciarlo... ...y valorarlo... ...maravilloso... ...palo cortado capuchino... ...temperaturas de servicio... ...ligeramente... ...bastante... ...más alta que los vinos... ...que hemos visto anteriormente... ...de vinos finos... ...aquí estaremos hablando... ...en el entorno de... ...de 10 grados... ...12 grados de temperatura... ...también según un poco... ...las condiciones climáticas... ...donde estemos cada uno ¿no?... ...y es perfecto para maridar... ...con carnes rojas... ...con caña de lomo... ...con caña de presa... ...es perfecto para... ...combinar también... ...con... ...con algunos cortes de carne... ...bastante grasos... ...por eso que tiene un volumen... ...importante en alcohol... ...es una auténtica... ...gozada... ...y maravilla... ...y luego... ...bueno pues... ...podríamos elegir cualquiera de ellos... ...pero no me voy a... ...resistir... ...a presentarles al... ...oloroso... ...BC 200 ¿no?... ...esta como decías... ...una solera que se crea... ...en exclusiva para el zar Nicolás II de Rusia... ...bueno hay que recordar también un poco... ...el origen ¿no?... ...bueno la conexión ¿no?... ...la conexión del zar Nicolás II de Rusia... ...con la casa Osborne... ...pues nos viene a través de... ...Juan Nicolás Osborne y Boldefaber... ...que fue el primer conde de Osborne... ...y que fue el hijo del fundador de la compañía... ...que... ...tuvo una carrera destacada como diplomático... ...y una parte de ella la desarrolló en... ...en Rusia... ...donde tuvo... ...bueno pues relación con los zares... ...y bueno pues... ...hizo la labor comercial en este caso... ...y creó... ...la solera... ...ABC... ...originalmente se llama BC 200... ...pero en su momento fue la solera A, B y C... ...lo que sucede es que la parte A... ...se envía íntegra a San Petersburgo... ...una serie de botas... ...para que puedan dar un consumo recurrente al zar... ...y sin embargo las partes BC... ...quedan el puerto de Santa María... ...y de esa quedan 200 botas... ...por eso viene el nombre de BC 200... ...este es un oloroso... ...extraordinario... ...y maravilloso... ...que vamos a acatar a continuación... ...vamos a ver que el color... ...es bastante similar... ...a la anterior... ...pero bueno pues volvemos a ver... ...pues como veíamos... ...esos colores... ...ambarinos... ...esos reflejos dorados... ...esa persistencia... ...esas piernas largas... ...limpio... ...con luz interior... ...detalle importantísimo en mi opinión... ...porque nos está diciendo que la... ...Solera es tan perfecta que está de revista... ...y el nariz es hiper complejo... ...yo encuentro aquí notas que me recuerdan un poco... ...pues sí, a inciensos... ...a ceras... ...a bombón inglés... ...a cuero... ...también encuentro esa parte cítrica... ...es un auténtico placer... ...así que bueno... ...vamos a catarlo... ...porque en boca es todavía más extraordinario... ...maravilloso... ...un equilibrio perfecto... ...entre notas secas... ...y notas dulces... ...persistencia... ...untuosidad... ...carnosidad... ...este es maravilloso para combinar con... ...bueno, con cualquier tipo de embutido... ...de cerdo ibérico puro... ...alimentación exclusiva con bellota... ...sería perfecto... ...pero también es magnífico para combinar con algunos... ...quesos... ...untuosos... ...quesos blancos... ...con algunas carnes también blancas... ...frutos secos... ...una auténtico gozada para... ...para el paladar... ...la gama de... ...vinos Bors... ...es muy amplia... ...y bueno... ...y también... ...como son joyas... ...una colección muy restringida... ...pues también se comercializa en formato de medio litro... ...y bueno pues es una... ...una auténtica virguería... ...al alcance realmente de pocos... ...y yo por eso no voy a seguir abriendo botellas y catando... ...pero si tenéis cualquier duda... ...cualquier cuestión... ...os invito a que nos escribáis al email de la fundación... ...o que contactéis con nosotros... ...y estaremos encantados de resolverla... ...nos vemos en un próximo encuentro... ...para hablaros... ...de otros territorios... ...hoy hemos descubierto el territorio Jerez... ...que es un territorio amplio... ...desde aquí... ...desde el puerto de Santa María... ...desde la bodega de Mora... ...pero en el futuro os hablaremos sobre territorios... ...de Brandy... ...sobre territorios de Ginebra... ...y por supuesto sobre territorios sobre vinos tintos, blancos y rosados... ...muchas gracias a todos por vuestra atención... ...y seguimos en contacto.